Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Háblame de ti Cuéntame de tu vida Tú lo sabes bien Que no estoy arrepentida Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque ya no sientas más amor por mí Siempre volverás Y yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor La, 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 la No te acostumbres a lo que no va a durar Chévere, chévere, ay No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que regresarás a mí aunque tengas otra volverá Pero no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor Aunque no sientas amor por mí, sé que regresarás a mí No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor La costumbre es más fuerte que el amor Y me lo dice la picara sin te amenizar Como te extraño Como te extraño Pero como te extraño No te lo niego, te extraño Como te extraño Sé que tú no puedes olvidarme Pero como te extraño Aunque sientas rencor por mí Como te extraño Sé que volverás Porque me extrañas Y yo más a ti La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina